I already know my sister Wonderslover, una de las grandes modelos en México, se encuentra involucrada en un escándalo en relación con un secreto marital detrás de su embarazo. ¡Síguenos para conocer más de esta inquietante historia! La revista TV Nota se dio a la tarea de contactar a Wonderslover y ella dijo que sintió gran emoción, esto a pesar de ser una madre soltera a la que su pareja nunca le respondió. Wonderslover explicó que no tenía idea de que volvería a embarazarse después de que en agosto de 2018 la operaran por un tumor que la estrella tenía en un ovario, por lo que el ingreso al hospital fue de emergencia. La modelo comentó que tenía cuatro miomas en el útero y consumió medicamento tres meses para eliminarlos, por lo que las posibilidades de embarazo eran casi nulas. Wonderslover aseguró que deseaba tener un niño, ya que comprobó que sus hijas aman más a los papás y espera más adelante tener a un príncipe azul en su casa. Wonderslover mencionó que se enteró del embarazo después de que realizó una visita al doctor el 31 de diciembre, por lo que agradeció que no se tratara de un tumor maligno. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto, no sabía por dónde empezar, ni qué hacer. Creo que la mayoría de las mujeres lo primero que hace es avisarle a su pareja, entonces corría a decirle pero no hubo buena respuesta, ya que él dijo que no era un buen momento, que estaba con otras situaciones de vida, que no lo esperaba. Wonderslover argumentó que su pareja se está separando y se dedica a los negocios, esto sin dar cuenta de su nombre para evitar un escándalo con los medios de comunicación. La modelo subrayó que ante la falta de apoyo del hombre con el que salía, ella decidió concluir la relación mientras pensaba que no quería abandonar a su bebé. Wonderslover dijo que después de la ruptura no volvió a saber del padre, quien en su momento hizo la promesa de que estaría para ella, sin embargo, la situación fue distinta. La estrella de televisión puntualizó que el ginecólogo ya le hizo todos los análisis correspondientes y gracias a Dios el bebé se encuentra de maravilla, por lo que espera verlo pronto entre sus brazos. Fotografía, Instagram con información de TV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Protografía, Instagram con comprar, va aiba, arruc Chadwin Firma. Comentarios Powered by Facebook Comments. inglas Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.